Comienzan trabajos y acuerdos con el país vecino. México y Estados Unidos acordaron diseñar un nuevo plan migratorio que ordene y regule los flujos de personas y refugiados. En su reunión virtual, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acordaron mutuos esfuerzos para garantizar un sistema de migración seguro, ordenado y regular. Noticieros Teleurbanos